Bueno, shalom nuevamente. Hoy viernes terminamos de grabar la tercera clase de Kashrut y nos enteramos de la triste noticia de que el Rabino Chaim Kanievsky de bendita memoria, una de las principales autoridades religiosas de Israel, falleció a los 24 años de edad. El Rab Kanievsky fue un líder muy influyente de la comunidad haridí-lituana, no jasídica, rabínica. Quiero aclarar fundamentalmente esto. Fue rabínico, no jasídico. Y no sé si en este vídeo o en otro voy a aclarar cuál es la terrible, terrible diferencia. Tenía cientos de miles de seguidores. El Rab Kanievsky fue un líder terriblemente influyente de la comunidad ultraortodoxa lituana. Y es descendiente de una dinastía rabínica, conocidos como todas las dinastías rabínicas por su estudio del Talmud. Y su estudio de la Torah y su estudio de la Alaha. El Rabino Kanievsky, Zihron Ibrahá, había nacido en Pinsk. Sus padres fueron el Rabino Yacov Israel Kanievsky, Zihron Ibrahá, también conocido como el Gaón de Stapler. Y la revetsin Miriam Karelitz, que fue hermana del jason Isch. A su vez, el papá del Rab Jain Kanievsky fue hijo del Rab Jain Pérez Kanievsky, de Chernobyl. Que es del mismo sitio de donde procede mi familia. Y a su vez, era el Shohet local. Como da vueltas la historia. El Rab Jain Kanievsky, Zihron Ibrahá, se casa con Betcheva. Betcheva, perdón, que es la hija del Rabino Yosef Shlomo El Yashiv. Y tienen en total cinco hijas. En 1948, durante la Guerra de Independencia de Israel, Rav Kanievsky, quien era estudiante en la yeshiva de Lomza, fue reclutado y movilizado para hacer el servicio militar. Y le dieron como objetivo defender una colina cerca de Yafa. Anecdótico. La mujer del Rabino Jain murió en el año 2011. El Rav vivía como vivió su padre, de una forma muy humilde. Muy humilde. Los que conocimos su casa. Vivió en el departamento de Benebrac. De una forma realmente humilde. Es una de las grandes diferencias entre rabínicos y jazídicos. que no es lo más importante. Recibía miles de visitantes cada año que acudían en busca de consejos religiosos. Hasta hace aproximadamente unos 25 años. El rabo era conocido únicamente en círculos religiosos. Después empezó a ser conocido. Más conocido. A él no le gustaba mucho participar. Era muy humilde. Muy humilde. Buscaba un bajo nivel. Él era guía espiritual de la organización Sin ánimos de lucro de BDVHAT. Que fue fundada en el año 2011. Que se dedicaba a ayudar a personas discapacitadas. Con respecto a las obras, las obras escritas del Rav Kanievsky, tenemos. Derg emuná. El camino de la fe. Las leyes agrícolas. Que las he estudiado por el Shinat Shemitah. Por el año es un compendio hermoso para poder entender las leyes agrícolas en Israel. Básicamente en el año de descanso de la tierra. Escribió también sobre las leyes de los ritos judíos en el Templo de Israel. Y Shoné Al-Ajot. Una presentación sistemática del Mishné Brurá. Que lo debo tener por ahí arriba. Otra característica del Rav Kanievsky. Era que no mantenía discusiones rabíricas. Sino que él daba decisiones alágicas. Que eran respetadas por la gran mayoría. Todo esto no tuve tiempo de prepararlo por la noticia tan rápida. O sea que disculpen la falta de coordinación de lo que voy diciendo. El Rav Kanievsky era muy conocido por tener un horario de estudios hasta los 94 años. Un horario de estudios estricto. Que lo mantenía estudiar una página de Talmud por día. Como hacemos muchos desde hace muchísimos años. Esto dura siete años y medio. Se llama Daph Yomi. Yo en esta última vuelta, no, en la anterior, intenté a medida que iba leyendo la Daph Yomi traducir. Traducir, mucha gente lo habrá leído. Traducir en castellano el Talmud, me abrí una hoja por día. Era tanto el trabajo diario. Me llevaba más de doce horas y más de veinticinco hojas escritas en castellano por día. Que desistí en el Masajet Shabbat. Tengo un Masajet escrito, Masajet Shabbat desistí por el trabajo terrible que me insumía. Bueno, seguimos. O sea que, el Rav Kanievsky se decidía, se dedicaba a estudiar. Y no daba discusiones o charlas, como la mayoría de los rabinos. Él daba únicamente tres conferencias al año. Tuvo fallos controvertidos. Por ejemplo, vamos a ver algunos. En el año 2015, instruyó a los paramédicos de la organización ultraortodoxa United Atsalá. Que cuando hay un ataque terrorista, deben tratar primero a la víctima. Así sea a consecuencia de que el terrorista puede llegar a morir. En el año 2016, el Rav Kanievsky dictaminó que el cannabis medicinal es casher. Inclusive para Pesach. Siempre que no viole la ley del país. En el año 2017, dictaminó que es obligación denunciar el abuso sexual a menores, a la policía. Sin necesidad de consultar a absolutamente ninguna autoridad religiosa. Hay que denunciar a la policía. Cuando en la época de la pandemia, cuando la ciudad de Venebra, que es donde él vivía, experimentó una infección generalizada, ordenó que los que oran en las sinagogas, lo hagan individualmente y que no asistan a las sinagogas. Y que cumplan con las normas de salud. También dictaminó que las personas pueden transgredir Shabbat al contestar su teléfono en una acción que permita salvar la vida por obtener resultados de coronavirus. El Rav Kanievsky también fue un fuerte defensor de la vacunación. Por eso él y su familia recibió amenazas de los antivacunas. Después que salió a defender la vacunación de los niños de 5 a 11 años. Para finalizar su funeral tendrá lugar el domingo. Y la policía espera que sea el funeral más grande de la historia del país. Se espera que asistan cientos de miles de personas, quizás millones. Su amor por la Torah, su modestia, su humildad y su liderazgo espiritual faltarán para el mundo de la Yeshivot y para todo el pueblo de Israel. Sea su memoria bendecida.